Con permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados, yo hago uso de la tribuna para hablar en contra. A nombre de la bancada de Movimiento Ciudadano, nos manifestamos en contra del ambiente político que se ha creado en esta Cámara de Diputados. Es una vergüenza esta sesión, que es la última del periodo y la última del año de ejercicio. Es una vergüenza que para dirimir los diferendos con muchas inconsistencias, con insultos, con incoherencias, con lambisconería y con amnesia de la historia se venga a esta tribuna en este momento tan delicado. Nos parece grave también que se aproveche para esto un tema tan importante como es diferenciar en la Ley General de Vida Silvestre, los animales de compañía de los animales silvestres y de aplicar importantes sanciones a las violaciones a esta norma. Creemos nosotros que lamentablemente la oposición está cayendo en el juego del Presidente de la República. Está cayendo y está poniéndose al mismo nivel de morena. Y eso habla de que estamos respondiendo a los mexicanos con pobreza. Esta estrategia está construida primero sobre el debate de una reforma eléctrica que no tenía sentido porque marginaba la opinión de la mayoría de los mexicanos y quería imponerla arbitrariamente en esta Cámara sin que hubiera líderes en el grupo oficial con las capacidades políticas para construir algo positivo y algo bueno para los mexicanos. Digamos que era una manzana podrida que nos mandaron desde la presidencia y aquí la llevaron a un mayor nivel de descomposición. Y eso mismo es la reforma electoral. La reforma electoral es un lobo con piel de oveja. Se va a querer vender a los mexicanos como una solución, pero realmente lo tenemos todos muy claro, espero yo, es un instrumento para socavar nuestra democracia, para limitar la representación de los mexicanos, para que las diferencias y la pluralidad política no tengan espacios en los órganos en los órganos de representación popular. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿O qué vemos que está haciendo la mayoría de los opositores? Lo que vemos es que se está cayendo en el juego del presidente. Cuando los temas importantes para los mexicanos son el empleo y la situación económica, la inflación en los productos de la canasta básica, la seguridad, la violencia, los homicidios que están escalando, la salud y las deficiencias en las clínicas y los hospitales del sector público, el deterioro de la educación pública, el nivel en el que hemos caído respecto a otros países que son socios en el concierto internacional, el deterioro del medio ambiente, que es algo que está cancelado por el actual gobierno de la República. Somos una Cámara donde nadie ha dicho nada del Fiscal General de la República y de la crisis, de la legitimidad, de la procuración de justicia en nuestro país. Somos una Cámara que se niega a debatir, a encontrar los espacios para crear organismos de investigación a los problemas de corrupción del presente y del pasado. Es esta una Cámara sin los espacios de diálogo y sin los espacios de trabajo para darle respuesta a los mexicanos. En Movimiento Ciudadano los queremos invitar a ser propositivos, positivos, proactivos. Los queremos invitar a salirnos de la estrategia perversa de los comunistas, del presidente y sus alrededores. De las estrategias golpistas. Y los queremos invitar a que si es necesario pongamos la otra mejilla por el bien de México. No caigamos en el juego perverso del presidente. La propiedad privada, la libertad y la democracia están en peligro en México.